Hola, bienvenidos a un nuevo tutorial. En esta oportunidad vamos a ver cómo crear un documento digital, que puede ser una revista digital o un e-book, en el sitio web Calameo. Accedemos a calameo.com y vamos a crear, si no lo tenemos aún, una cuenta. Nos vamos a registrar. Este es un sitio que, como ven, ofrece publicaciones digitales que los usuarios van subiendo y también tienen la posibilidad, tenemos la posibilidad de consultar sobre un tema determinado qué otras publicaciones hay. Por ejemplo, coloqué tecnología, hago una búsqueda y me muestra trabajos que han subido otros usuarios a la red. Así que es muy interesante también para buscar material para investigaciones o trabajos que tengamos que hacer. Bueno, vamos a registrarnos gratuitamente. Podemos hacerlo con nuestro usuario y perfil de Facebook, de Google Plus o de LinkedIn, o completar los datos, ¿sí? De nombre de cuenta, un correo electrónico y una contraseña. En este caso, como yo ya tengo una cuenta, voy a ingresar conectándome y una vez que accedo a mi cuenta, va a aparecer este cartel que es publicar ahora. Para subir el archivo, tenemos que tener en cuenta que nuestra revista o nuestro documento deben estar realizados en determinados documentos permitidos. El mejor es un PDF de Adobe, ¿sí? Porque si fuera un Word, que ahora sí lo permite subir, antiguamente no se podían subir archivos de Word, puede ser que si le colocamos imágenes o tablas, pueda llegar a desconfigurarse cuando los navegantes descarguen nuestro archivo o cuando lo vean publicado. También puede ser un PowerPoint, una Excel, un documento de texto de OpenOffice, etc. Nosotros vamos a tratar de que nuestra revista digital esté en PDF para el curso, ¿sí? Entonces, voy a seleccionar un archivo desde mi ordenador y vamos a subirlo. En este caso, voy a subir un PowerPoint que tenemos aquí preparado. Cuando hago clic en subir, me, por defecto, me da el mismo título que tiene ese archivo. Pero ven que cada una de las palabras apareció con mayúscula. Entonces, yo puedo dejarlo, si me parece que está bien, o puedo corregirlo, ¿sí? En este caso, voy a sacarle a los artículos y a los conectores y voy a dejar el resto de las palabras en mayúscula. ¿En qué carpeta va a ir? Mis publicaciones, porque en la cuenta gratuita no nos permite abrir más carpetas. Calame ofrece, como otras herramientas, un servicio de pago donde sí nos va a permitir ordenar nuestros materiales en diferentes carpetas. Y aquí, en descripción, voy a poner algunas líneas de qué se trata ese archivo, ¿sí? Colocamos entonces el título y la descripción. Recuerden que para que otras personas encuentren nuestro material, conviene ser bastante explícito en las descripciones. Acá puedo tildar si es contenido reservado solo para adultos, ¿sí? Que no sea conveniente que lo vean los chicos. O lo dejo así si es apto, como en este caso. Bien, estas opciones que están acá, ¿sí? En modo de visualización, puedo elegir si automático, si en forma de revista a dos páginas, si en una página que se desplace hacia arriba, o en diapositivas que se displacen hacia la derecha. Yo acá voy a dejar automático, pero ustedes pueden elegir el formato y pueden ir probando a ver cómo les gusta más que se vea su material. En modo de lectura, de izquierda a derecha, que es como nosotros escribimos, si estuviera en otro idioma podrían modificarlo. La fecha de publicación, por defecto, va a ser la fecha de hoy, pero yo puedo ponerlo en una fecha posterior si es que es un material que todavía no quiero dar a publicidad, ¿sí? En licencia, puedo elegir el tipo de licencia, si es de dominio público, si es todos los derechos reservados, o todas las variantes intermedias que tienen las licencias Creative Commons. En este caso, vamos a dejarle la que viene por defecto. Y visible para, yo puedo dejarlo para todos o privado, que solamente lo puedan ver las personas que lo subieron si lo quiero tener como un repositorio de materiales. Hago clic en publicar. Está subiendo la publicación. Esto va a demorar dependiendo, obviamente, del peso que tenga nuestro archivo, de la cantidad de imágenes. Ah, en este caso era un PowerPoint que tenía videos, así que puede tardar también un poquito más. Gracias. 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 A medida que va avanzando la subida del archivo, vemos cómo el archivo se va pintando de color verde. Y una vez que ha terminado, nos va a cambiar esta pantalla. Ahí está. Apareció el tilde. La subida fue correcta. ¿Sí? Y nos va a mostrar todos los archivos que ya hemos subido con anticipación, nuestras publicaciones. Y mientras, termina de ajustar este archivo a un formato que sea visible para el público. Un saludo. Gracias. 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 Bien, aquí nos aparece el cartel que dice que nuestra publicación, herramientas TIC para la hotelería y el turismo, está lista. Y acá vemos que aparece con esta banda de nuevo. Yo puedo ir a ver el archivo haciendo clic en este ojito o a editarlo haciendo clic en el lápiz. Si quisiera cambiarle el título o algún elemento, hago clic aquí y vuelvo a la pantalla anterior donde puedo modificar el modo de visualización y demás que hubiese establecido. Podemos ir a ver cómo quedó y podemos compartirlo, incrustarlo en un sitio web, en un blog o en el aula virtual. Podemos descargarlo o ver las estadísticas que en este caso no tenemos de cantidad de visitas y demás. También podría desactivarlo o eliminarlo. Puedo editar los enlaces y los contenidos que tiene. Entonces, por ejemplo, voy a ir a editor de enlaces y me va a abrir el archivo. Me dice cómo agregar un nuevo enlace. Espera que termine de cargar. Y aquí yo podría insertar, por ejemplo, la URL de donde está el subido del material, del sitio web, del congreso. Y entonces, por ejemplo, selecciono una región que es la que yo quiero que se active con ese enlace. Si la gente pasa el mouse por aquí, yo le puedo decir que voy a colocar un enlace que va a ir a un sitio web, a una página, a un archivo de audio, a un video, a un elemento multimedia, como puede ser un póster interactivo, una línea del tiempo, ¿sí? O que puedo enfocarlo. Así que yo voy a poner aquí una URL de donde está alojado ese congreso. Y en etiqueta decíamos siempre que recuerden colocar las palabras por las cuales el público va a buscar este material, ¿sí? Y el objetivo es dónde quiero que se abra, en la misma ventana o en una ventana nueva, ¿sí? Yo lo voy a dejar en una ventana nueva, en una ventana en blanco, para que cuando la gente haga clic aquí, no se vaya de mi archivo, sino que se le abra una nueva pestaña, ¿sí? Muy bien, ven como ahora quedó activado y yo podría poner también aquí, cada vez que hago clic sobre el archivo, se me abre un campo, ¿sí? Y por ejemplo, aquí podría insertar un video. ¿Desde dónde? Les voy a decir desde YouTube. Y me va a abrir la cuenta de YouTube. Para esta función, que antes era gratuita, ahora tiene que ser una cuenta premium, ¿sí? O paga. En la cuenta básica, ven que es la que estábamos usando en este momento, no nos permite. Pero si queremos hacer un trabajo y pagamos por un mes, por ejemplo, podremos agregarle un video. Cuando esta cuenta, supónganse que pagamos solo por un mes y volvemos a una cuenta básica, no se pierde lo que hayamos colocado o agregado. Así que yo podría agregar un video y después volver mi cuenta a una cuenta básica y eso no lo voy a perder. Esto obviamente lo voy a poder hacer en un caso, por ejemplo, de un trabajo que tengo que entregar, ¿sí? O algo que amerite pagar esa cuenta o si es una cuenta institucional para hacer folletos y demás, es una herramienta interesante. Cuando termino, le doy guardar y me va a guardar el cambio de este enlace que ya está activado, ¿sí? Bueno, aquí puedo ir pasando las páginas y vamos a ir viendo el material en cada una de sus pestañas. En este caso, vean cómo esto era un PowerPoint y la tipografía, ¿ven? Se desenfocó, o sea, salió justamente esto que yo les decía de que si tengo un archivo de texto, prefiero que sea en PDF para que no se desconfigure. Vean que aquí cambió la configuración y cambió el tamaño de las letras. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a volver a mi archivo original y lo puedo modificar o voy a guardar este archivo como PDF y lo vuelvo a subir, ¿sí? Una vez que yo tengo mi material subido, decíamos que lo puedo compartir o incrustar. Vamos a ver, en compartir me sale por defecto siempre compartirlo en las redes sociales en las cuales yo tenga cuenta. También me va a dar la URL desde donde puedo leer el archivo. Ahora lo vamos a ver. Y puedo copiar esta dirección también para compartirla, ¿sí? Voy a copiar, sin irme de esa pestaña, la dirección para que veamos que es el mismo archivo que estuvimos recorriendo recién, ¿sí? Así es como lo va a ver el público. Y con esta flechita va a ir moviendo página a página el documento que nosotros hicimos. Ahora bien, cierro esto. Yo les decía que podíamos también incrustarlo. Para eso nos muestra esta pequeña miniatura del trabajo que se llama mini calameo, ¿sí? Para incrustar esta publicación lo que tenemos que hacer es copiar este código HTML y puedo yo también personalizar esas opciones. ¿Cómo lo personalizo? ¿Cómo quiero que se vea? Directamente el visor, que fue como lo vimos antes, o que se abra en la página de la descripción, que va a ser donde aparece esa descripción que nosotros escribimos de nuestro material, o que se abra directamente a página completa, ¿sí? Puedo mostrar los botones para que el lector pueda compartirlo después de leer o no. Puedo mostrar el título de la publicación o no. Y puedo tildar para que las páginas se pasen automáticamente o dejarlo para que el lector vaya haciendo clic en la flechita de avance, ¿sí? Entonces, todas estas opciones yo lo puedo personalizar. El mini calameo es el que les decía que va a parecer pequeñita la miniatura. O yo puedo incrustar directamente la publicación entera. Y acá puedo elegir el tamaño de esa vista que voy a insertar. Recuerden que yo voy a ir, por ejemplo, a una grande, y vean el tamaño que tiene, ¿sí? Recuerden que para el aula virtual, y para algunos blogs también, no tengo que exceder los 500 píxeles de ancho. Entonces, tal vez me conviene una personalizada, y ven, puedo elegir el tamaño en píxeles que quiero que tenga mi documento una vez que esté incrustado, ¿sí? O en este caso, voy a seleccionar por defecto mediano, y ven que es una buena medida, porque después la persona desde aquí lo va a poder agrandar con estas flechitas, lo va a poder compartir, y lo va a poder descargar en el caso de que la cuenta sea paga. Las cuentas gratuitas de calameo ahora no permiten la descarga de los archivos. Simplemente permiten visualizarlo, incrustarlo o compartirlo en las redes sociales, pero no descargarlo a su computadora. Bien, una vez que tengo copiado este código, con el tamaño que quiero, voy a ir a abrir mi aula virtual o mi blog, y vamos a activar HTML o a agregar en el aula una publicación, y allí voy a pegar, voy a abrir, por ejemplo, un aula cualquiera, voy a activar edición, y voy a ir a añadir una actividad o recurso, y en este caso voy a seleccionar página. Coloco aquí calameo, por poner un nombre cualquiera, y en contenido voy a activar HTML, y allí voy a pegar ese código. Hago clic en actualizar, y aquí apareció, ¿ven? La publicación. Hago clic en guardar cambios y mostrar, y ahí me va a estar mostrando cómo los alumnos van a ver este material. Y si hacen clic aquí, lo van a poder leer a pantalla completa. En un blog, el procedimiento es el mismo. Voy a ir a agregar entrada nueva, voy a activar HTML, y entonces ahí voy a pegar este código de inserción. Bueno, eso es todo. Espero que una vez que hayan armado sus documentos digitales, puedan subirlos a calameo, y puedan incrustarlo en su blog o en su aula virtual. Saludos, Natalia.